En Cúcuta se acaba el combustible para los vehículos. La demanda creció por la crisis que se vive en Venezuela, donde también hay escasez de gasolina y ACPM. En las estaciones de servicio hay largas filas. Diego de Pablos nos amplía esta información. Diego, adelante, buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa con la falta de combustible? Adelante. Hola, buenas tardes. Este es el panorama que se vive en todas las estaciones de servicio de Cúcuta ante la escasez de combustible venezolano de contrabando. Los conductores cucuteños se han volcado a las estaciones de servicio y por ese motivo se están registrando largas filas en estos negocios. Según lo que dicen los expertos, desde las horas de la madrugada se está registrando este fenómeno y además aseguran que los 10 millones de galones que hay para esta zona del país mensualmente no van a alcanzar ante este fenómeno. Según los propietarios de las estaciones de servicio de Cúcuta, en la última semana las ventas de combustible se incrementaron en un 50%. La escasez de gasolina en Venezuela ha reducido el contrabando. El contrabando ha bajado y ha menguado. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no tanqueaba nunca en las estaciones se ha volcado a las estaciones y se presentan unas colas. Algunos conductores que madrugaron a tanquear sus vehículos tuvieron que esperar varias horas para poder abastecerse. Otros que han recorrido varias estaciones esperan resignados a ver en cuál estación pueden llenar el tanque de su vehículo. Mucha fila, mucha gente, se torna complicado. Ante las denuncias de ventas irregulares, la asociación que agrupa a los dueños de las estaciones lanzaron un llamado a las autoridades y a sus afiliados. Se espera que los 10 millones de galones que mensualmente se asigna para el departamento alcancen para el parque automotor de la zona que supera los 900.000 vehículos. En las horas de la tarde, propietarios de estos negocios y autoridades locales se reunirán para tomar nuevas medidas y garantizar la seguridad en estos establecimientos. Eso es todo por el momento desde Cúcuta. Diego de Pablos, Noticias RCN.